Buenas noches a todos, ¿cómo estamos? Kiko Nieto, mi nombre, como ha dicho bien nuestro amigo cantero. Yo no me voy a extender mucho, que me quieras buscar por ahí Kiko Nieto, YouTube, Bacan, Facebook, que me vayan contrapartidados. Y ya quisiera hablar yo inglés, la mitad de lo que hablan ellos es castellano. ¡Sí! Un aplauso Kiko Nieto, dale, me salvo. Dale calor, dale calor. ¡Aquí está! Todo se llamando curioso esta noche aquí, con el mundo bailando. ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! Hago música por aliviarme y no pensar, sueltas veces bien, hace esa hoja, nunca critica. mi flow domina, mi crítica, me la excita por querer soltar compasión, discreción sin compasión y los vistas siempre disimulan, me escucha increduloso tengo buenas rimas y las pintas de calle que tú y los disfruta no me preocupan vuestros platos rojos, aunque amete con las pentes con su foto, suena fleco, no digas no es real porque lo tuyo aún no queda estético, deja ese rima bélico en pente desde cero, el ultra chero y los primeros te mandar no dinero, apuntarlo, de frente fuego aspiro fuerte al bong y vuelo Senten son trompetas en el cielo, como juego de palabras con quien te la lo detiene Y no puedo ir coniendo, o más o menos mandan el hundiéndome esto ¡Oh! ¡Una parte! ¡Una parte! ¡Una parte! ¡Oh! ¡Una parte! ¡Oh! ¡Una parte! ¡Una parte! ¡Una parte! ¡Una parte! ¡Una parte! ¡Una parte! ¡Oh! ¡Una parte! 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 Muchas gracias a todos. Más iniciativas comunistas, señores.